Hace unas semanas la Asociación Feminista de Guadalajara convocaba una rueda de prensa para dar a conocer la situación de una mujer, Jamie García, cuya hija había sido secuestrada por su padre. La pareja separada tenían acordado un régimen de visitas, pero en septiembre el padre decidió llevarse a la niña. Tras varias denuncias, el pasado 21 de enero tenía lugar la vista ante el juez, donde se dictó un auto en el que se reconocía la custodia de la niña en favor de su madre y se le concedía un régimen de visitas a su padre. Desde Guadalajara nos hemos puesto en contacto con la abogada del progenitor, Mercedes Martínez, quien nos ha confirmado la decisión del juez, que asegura se debe a que no se admitieron las pruebas que su defendido quiso aportar el día del juicio. Martínez explica que en estos meses la niña ha estado perfectamente bien atendida por su padre y los abuelos paternos y duda de las circunstancias en las que vivirá ahora, ya que considera que la madre no está capacitada para cuidar bien de la criatura, ni cuenta con la ayuda de sus padres. El auto del juez se trata de medidas provisionales, por lo tanto el procedimiento continúa hasta que se dicte una sentencia definitiva.